Desde 1920, la familia Ruiz ha entregado cuatro generaciones de vida y conocimiento médico a los habitantes de Puebla. En el año 1920, mi abuelo, el doctor Raimundo Ruiz Rosete, comenzó a atender pacientes en su consultorio en la Cuatro Poniente, en el centro histórico de la ciudad. Él tuvo un desempeño notable, fue presidente municipal, fue rector de la universidad y después se fue a Francia, en donde hizo algunas especialidades en radiología. Volvió a México a trabajar acá y tuvo dos hijos. Logros académicos, asistencia oportuna, experiencia transmitida a nuevos médicos y generación de conocimiento, premian una vez más su esfuerzo y dedicación. El American College of the Physicians, prestigiada sociedad médica de los Estados Unidos, nombrará al séptimo mexicano con el grado de máster y recae en Guillermo Ruiz Arguelles, de la tercera generación familiar galena. Lo cual es una gran responsabilidad para seguir trabajando con ahínco y en beneficio de la población mexicana en general y en especial de la que vive en el estado de Puebla. Ruiz Arguelles fue reconocido como el premio Miguel Otero Arce por la presidencia de México, que recibió del expresidente Felipe Calderón. En 2011 se convirtió en el tercer mexicano nombrado alumno distinguido de la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota. Sus aportaciones como médico, especialista en hematología y medicina interna, son la clasificación y tratamiento de leucemias, estudio de pacientes con trombosis y un programa de trasplantes de médula ósea. En los últimos 20 años hemos hecho aquí en la Clínica Ruiz más de 400 trasplantes de médula ósea, tanto autólogos como alogénicos, y los resultados son parecidos a los que se obtienen en diversos lugares del mundo, utilizando métodos más complicados, más costosos y en consecuencia más poco accesibles a la población en general. Actualmente la medicina es inaccesible para países en desarrollo, por ello el trabajo del poblano se reconoce. Realiza trasplantes con un presupuesto 30 veces menor al utilizado en Estados Unidos, donde se cotizan en 600 mil dólares. En México se ejecutan solo 10% de los trasplantes de médula ósea que son necesarios, estadística que tiene que combatir la comunidad médica. En Puebla, encabezados por los Ruiz, humanos que nacieron para asistir. La medicina ha estado en nuestras vidas todo el tiempo y desde muy pequeño yo tuve la ocasión de exponerme a cosas de medicina de laboratorio fundamentalmente, de tal suerte que no fue para mí difícil decidir qué profesión seguir. Siempre estuve convencido de que yo tendría que ser médico. Con imágenes de Álvaro Morales, Sistema Informativo Tribuna, Abel Martínez.